Bueno, para terminar, ahí se ganaría y nos vamos. Para el Cámara, para la gente que está bailando, para la gente de Arinegua, para los parranderos de Valo, para los parranderos de La Cumbre, para... ¿Cómo era eso? No hay trabajo en los domingos. ¿Cómo era eso? En los domingos no se trabaja. Da igual. Para Sole, que la veo aquí. Cámara también. Vámonos. Ah, sí, 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 el equipo del sorrido, el equipo del sorrido, el equipo del sorrido. Por favor, y eso que lo estoy viendo, por favor, perdón. Está guay, está guay. Bueno, pues nos vamos con esta misa canaria. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Vamos. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Vamos. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Báilela y el domingo estaremos aquí a las 12 cantando la misa canaria Valga de la Mundo. Esta también es mi niña Para el creyente es mi beso Para el creyente es mi beso Para el creyente es mi beso Para el creyente es mi beso